Buenos días amor, y buenos días a todos, siiii ya recrecé después de ser secuestrada por un puto italiano de mierda, por si no lo recuerda miren esto. Mal venido africa, soy la putilla calienta pollas de africa muy bien es hora de ir por los consoladores premier, creo que me voy a coger a esta negra pendeja. Pues si, me secuestro y me tuvo presa en una bodega de pescado, y no me dejó bañarme durante 3 meses, después tuve que mandarlo a chingar a su madre golpeándolo con una sardina gigante, como lo hizo Chris en su misión en la luna donde mato miles de zombies chupa con chas xdddd. Bueno, en el capítulo de hoy les contaré la historia de Xtela, la pendeja esa que se dejó enamorar de Wesker el residente Evil 5, y murió de una diarrea explosiva y unos cuantos gusanitos. Bueno, nuestra historia empieza en un reino muy muy lejano, obviamente hablo de África, más exacto en Kiyuyu, donde vivía una princesita muy estúpida llamada Xtela, la cual era la hija de papi, y el cual le compraba todo, hasta el punto de comprarle la dada mágica de los cuentos de hadas. Por alguna razón todos los novios de Xtela la terminaban siempre, pero lo peculiar era que la terminaban después de que ella les entregara las nalgas. Lo siento Xtela, no eres tú, soy yo, o algo así, pero ya me entregaste las nalgas y ya no quiero saber nada de ti. ¡Wow! ¡No! ¡Espera! ¡Joder! ¡Dame una explicación! ¡No! Después de esta escenita, y ser votada por su último novio, Xtela estuvo llorando toda la puta noche como adolescente pendeja y urgida, y fue entonces que le pidió a su hada madrina que le consiguiera un nuevo novio. ¡Joder! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Otro güey ya me dejo! ¡No! ¡Ahora estoy más usada que el locuendo! ¡Hada madrina de mierda! ¡Ven aquí joder! ¡Qué mierda quieres Xtela, que no ves que estaba viendo Yuri en Pormotube, que desconsiderada, yo siempre te consigo los mejores consoladores del mundo, y no me dejas masturbarme ni una puta noche, puta. Quiero que me consigas un novio, y que además no me corte como los otros pendejos que he tenido la desgracia y fortuna de entregarles las nalgas. ¡Está bien! ¡Concedido! ¡Ahora déjame ver putas en lesbitube! Bien. Y así fue como Xtela conoció a Wesker, el cual tenía la pinza de ser todo un Don Juan, pero lo que no sabía la pendeja que le iba a ir en chinga por ese deseo tan estúpido. ¡Mira! ¡Estas pruebas son para comprobar que no tienes sida, sífilis, gonorrea, diarrea, escorbuto, cáncer de próstata o alguna otra enfermedad de mierda. ¡Muajajajaja! Pon el brazo para que nos casemos mañana en la noche, que ya invite a todos en Youtube y en Lesbitube. ¡Ya está Wesker! Bien, espero que no tengas un malestar. Se sabe bien que después de inyectarse esto puede provocar gases, y en algunos casos la pérdida del pene lol. ¡Eso espero! ¡Qué bueno que ya olvidaste a Jill, ya que Daedalus dice que es puta, y tú te mereces a una vieja chingona como yo, y no una como esas pendejas baratas del mercadillo de Tepito. Esto va bien, pero si se me cae el pene por tu vacuna de mierda, yo mismo te mato. ¡Hazte para allá! ¡Wesker hijo de puta! Te dejo solo 3 minutos y ya me estás poniendo el cuerno mierda, eres un gran putero de mierda, y más con una pendeja de mierda. ¡Sos pendeja Jill! ¡Wesker y yo nos vamos a casar mañana, y no estás invitada a la boda! ¡Eso es mentira! ¡Mierda! ¿Dónde mierda está mi jodido pene? Bueno, al ir al baño de mierda Wesker descubrió que la puta inyección de Xtela le hizo perder el pene, por lo que quedó traumado y con sed de venganza. Así que de esta forma empezó a planear la venganza contra Xtela. Esa perra de Xtela, la voy a hacer cagar por la boca por haberme hecho esto puta, me cago en su cara de mierda, pero le haré creer que nada pasó. He sido un chico muy malo. Sí, lo sé, Wesker es un pendejo, y mientras él planeaba su venganza, Chris y yo, enfadados fuimos a ver a Xtela, y reclamarle que no nos haya invitado a su boda. Xtela hija puta, no te muevas. ¿Por qué mierda no nos invitaste a tu boda? Ja, tal vez te lo diga, o tal vez no, y tu puta madre se cayó por pendeja. Ahí va la puta maa- Cabrones. Madrazo de puta pelés, super patadas descojona putas, patadas saca cojones. Está bien, Chris es el más pendejo del universo, en fin, después de eso tratamos de convencer a Xtela que nos invitará a su boda. Invitanos a tu boda, que queremos comer pastel. Que no hija de la gran puta. Si no nos invitas, te agarramos a plomazos. Se van a la mierda, porque a mi boda no van putos como ustedes. Joder, ya no vamos a ir a la boda de mierda, te guionte. Bueno, después de tanta mierda, lugares de mierda, y escenas de mierda, descubrimos que la puta boda se había cancelado, pues Wesker tomó venganza de Xtela y le robó todo su dinero. La patita naca es el mejor libro del mundo. Chinga tu madre, Chris de mierda. Joder, mira están echando la hueva a los negros de mierda. Guaaaa, Chris de mierda es racista de la puta madre, jódete que yo te voy a mandar a chingar a tu puta madre. Joder, me siento peor que Justin Gaiver, y eso que ya me tome un anticonceptivo. Pero si es la hija puta de Xtela. Quieta puta. Joder, mi boda se ha arruinado por culpa de esa pendeja de Jill que puso nervioso a Wesker. Joder. Wadafuck. Hijos de puta, ¿creen que van a entrar a mi boda? Pues no, antes tienen que enfrentarse a la novia, que en este caso es Xtela con todo y diarrea no ajajaja. Y tú Chris de mierda, lamento decirte que no vas a comer pastel, porque Jill la cual sigue viva, con un hoyo en la cara, pero viva, se lo robó. Ese pastel debe ser mío, cabrón hijo de puta. Wesker aún nos podemos casar y me entregas las nueces cabrón Waaaaaah Wesker tengo diarrea explosiva joder Tenemos que robarles el pastel Por ahí nos violamos a Jill por ser la puta de Wesker Pendejos de mierda, solo traten de acercarse a Jill y yo mismo les parto la madre Que no ven que ella es el sueño de todo hombre, es adicta a sexo Quiero pastel Ese pastel vale más que tu tranca Chris pendejo Pero descuida la tía Rebecca te preparó uno hecho de caca jajajaja Joder mira mi culo, está mejor que el de la puta de Jill LIS LLE DA TU PALERLE What the fuck LIS LLE DA TU PALERLE ROGEMACHE O LUGIMARIMBRE DOJU PALERLE ROGEMACHE O LUGIMARIMBRE WESKERBETE A LA MIERDA Joder la puta madre Mierda esta pendeza mutada a una babosa gigante jodee Vete a la mierda Mierda esta pendeza mutada a una babosa gigante jodee Mierda Mierda WTF Vas a morir excela hija de puta Vengan por mi que yo tomaré a buscar por la fuerza mientras ustedes se hacen las bajas pendejos hijos de puta Y por cierto jamás comerá un pastel de mierda muajajaja Por ese pastel soy capaz de todo así que extela hija de puta jamás debiste meterte conmigo Sheba Lomar La putilla calienta pollas de África marca registrada por el prostíbulo de Yilba Lantan Y te meteré un lanzacohetazo por el ojete perra del mal Porque para mi todo el mundo gira alrededor del pastel de tu boda Eso Sheba así se habla y después de esto que te parece si vamos al motel No cabrón que ahorita estoy de lazy y no puedo atenderte Apuntando el misil de mierda excela que lo que más quiero es tu pastel de bocas Y si no mato a todos los loquenderos del mundo ¡CAS en toda la boca! ¡CAS en toda la boca! Ainfeldillo 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 Bueno La moraleja de esta historia de mierda es Si eres mujer y no encuentras un novio decente VUÉLVETE,lesBIANA,XDDDD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!